Ayer no sé qué moro fue, aquel año va a girar, va a decir paquete. Ayer no sé qué moro fue, aquel año va a girar, va a decir paquete. Ayer no sé qué moro fue, aquel año va a girar, va a decir paquete. Ayer no sé qué moro fue, aquel año va a girar, va a decir paquete. Ayer no sé qué moro fue, aquel año va a girar, va a decir paquete. Ayer no sé qué moro fue, aquel año va a girar. Ayer no sé qué moro fue, aquel año va a girar, va a decir paquete. Ayer no sé qué moro fue, aquel año va a girar. Ayer no sé qué moro fue, aquel año va a girar. Ayer no sé qué moro fue, aquel año va a girar. Ayer no sé qué moro fue, aquel año va a girar. Ayer no sé qué moro fue, aquel año va a girar. ¡Aplausos! 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 ¿Para qué quiero yo soñar? Si mi sueño es imposible Soñé, soñé ¡Aplausos! ¡Aplausos! Con una piel canela irresistible Soñar, soñar, ay, no quiero más sueños, sueño un poquete. Olé, olé. Y a medianoche, escuche un lumbro de un rey, no me digas nada. Y a medianoche, escuche un lumbro de un rey, no me digas nada. Y a medianoche, escuche un lumbro de un rey, no me digas nada. ¡Aplausos! Aplausos. 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 Aplausos.